Cuidados previos de frutas y verduras. Antes de llegar a los procesos de preparación, estos alimentos pasan por varios momentos, recolección, traslado, almacenamiento y exhibición, durante los cuales se pueden magullar, es decir, aplastarse, o podría romperse su piel o cáscara, y como consecuencia echarse a perder si no se tiene el cuidado adecuado. Entonces, el correcto manejo de frutas y verduras es una parte vital para elaborar un producto de buena calidad. Si a ti te corresponde la compra de los suministros, cuando los guardes para su traslado, evita aventarlos. Tampoco coloques demasiadas piezas en una sola caja o bolsa. Si lo haces, pueden dañarse por la presión. Cualquier producto aplastado o rasgado, debes descartarlo de inmediato, pues es más vulnerable a ser atacado por microorganismos y puede contaminar a los demás. Para escoger el lugar donde vas a almacenar tu materia prima, es importante que consideres la humedad, la ventilación y la temperatura. Un lugar muy seco puede causar que se deshidrate, mientras que uno muy húmedo podría favorecer el crecimiento de hongos y bacterias, lo cual debe evitarse. Un lugar fresco evita que se ablande o se descomponga. También necesitas un lugar donde refrigerar los alimentos, para impedir que maduren muy rápido. Algunas frutas y verduras necesitan mantenerse a bajas temperaturas. Por ejemplo, las uvas, zanahorias y lechugas. Deben mantenerse a 0 grados centígrados, también llamados grados Celsius. Mientras que los tomates, mangos y plátanos, a 15 grados. Ten en cuenta que por cada 10 grados que aumente la temperatura, el producto disminuye a la mitad su vida útil. Antes de comenzar cada proceso, necesitas lavar y desinfectar los alimentos. Enjuaga con agua potable uno por uno, en manojos pequeños y hoja por hoja. Utiliza un cepillo para eliminar tierra y suciedad. Quite el rabillo a las frutas después de que hayas desinfectado, ya que la pulpa o parte interna se puede contaminar. En un recipiente con agua, coloca la fruta o verdura. Añade el desinfectante siguiendo las instrucciones del producto. Hay varios tipos, los que contienen plata coloidal, compuestos clorados y extractos cítricos. Con un manejo adecuado de las frutas y verduras, garantizas la seguridad y la salud de tus consumidores. Con un manejo adecuado de las frutas.